Una persona ha fallecido este lunes como consecuencia del impacto de dos balas, uno en la cabeza y otro en la espalda. No obstante, al menos se produjeron seis disparos. El suceso tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana en la calzada de acceso al Hotel Atalaya Park, en la zona oriental del Extra Radio. A falta de confirmación oficial, podemos avanzar que se trata de un varón de 57 años de edad, de nacionalidad francesa y origen marroquí, y residente en la villa Celimar, situada a escasos metros de donde ha sido agredido y se encontraba también muy cerca de su coche, un vehículo de alta gama. Según ha podido saber esta redacción, el autor de los disparos huyó. Antes de darse a la fuga, prendió fuego, presumiblemente para borrar cualquier tipo de rastro o huellas. Ardieron unos ocho metros de cipreses, lo que obligó a los bomberos a intervenir. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron efectivos de la policía local que acordonaron la zona e impidieron el paso. También llegaron al lugar de los hechos agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga. El aviso lo realizó un particular, que alertó al 112 de que había un hombre tendido en el suelo en la calle Levante, intersección con calle Gorrión.